RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a darle la bienvenida a esta hora al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. En su momento ha sido ministro de Relaciones Exteriores, especialista en Derecho Internacional, historiador. Qué gusto saludarlo, estimado doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Buen día. José, muy buenos días con todos ustedes, amigos de RCR. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo analiza, a la luz de los hechos, ya el retiro de nuestro embajador en Colombia? ¿Ha sido una medida acertada, ha sido una medida correcta la tomada por el gobierno y adoptada por la Cancillería naturalmente? Bueno, evidentemente que era una medida esperada. No podíamos continuar manteniendo a nuestro embajador en Bogotá, frente a todos los atropellos verbales del presidente colombiano Gustavo Petro. No era suficiente haberlo llamado en consulta y retirarlo temporalmente, no lo era. Y debimos retirarlo definitivamente como se hizo con Honduras y como se hizo con nuestro embajador en México. Tenemos que ser consecuentes en la línea y ya se hizo. Entonces, ha sido acertado, pero demoró. Y eso tenemos que mirarlo en el balance de la estrategia y de los reflejos de la Cancillería peruana para con los acontecimientos que van sucediendo. Se recuerden que en diplomacia hay situaciones muy veloces que exigen también respuestas raudas para lograr objetivos precisos que se quieren mucho en la relación bilateral. En esta relación bilateral, ¿cómo quedan hacia adelante justamente las relaciones diplomáticas con Colombia? Están muy afectadas, José. Y la afectación significa, en primer lugar, que nuestras vinculaciones ya no son las de antes. Ya no pueden serlo porque las misiones diplomáticas en el más alto nivel, que era el representante, embajador, prendipotenciario, extraordinario, etc., se vinculaba muy rápidamente con el gobierno del país donde estaba acreditado. Y eso ayudaba mucho a la dinámica de la relación bilateral. Eso se ha perdido. Ahora hay solo un encargado de negocios que tiene un grado, una categoría diplomática menor que está al frente de la misión, pero comprenderás que nunca, por más buena voluntad que tenga, conseguirá la eficacia de los resultados de la diplomacia bilateral entre dos países que normalmente es, además, alto nivel. Entonces, hay una afectación política innegable. Claro, como no se ha producido la ruptura de la relación diplomática, esto es muy bueno, importante enfatizarlo, igual está mermada porque todo se aletarga, todo se hace más lento. Las vinculaciones en otras áreas, otros campos también se hacen más espaciadas porque no cuentan con el insumo y también con la conexión del buen nivel político-diplomático que había antes. Y estoy hablando de relacionamientos culturales, relacionamientos económicos, financieros entre los dos países. Tenemos visiones compartidas en nuestra política internacional. Los dos países son miembros, por ejemplo, de la comunidad andina. Ahí los dos tienen una misión que cumplir. Son países andinos por antonomasia en nuestros países. Entonces, ahí hay una agenda pendiente que también se va a volver más lenta. Y ni hablar, José de la Alianza del Pacífico, que es el bloque más exitoso de los últimos años, mirando la cuenca del Pacífico, que integra, por supuesto, Perú y Colombia. Bueno, en ese marco lo mismo, también se hace, se produce un impacto negativo. Entonces, mira cómo se afecta una relación bilateral cuando los actores políticos no actúan midiendo sus palabras, no actúan sopesando las consecuencias de ellas y generan todo este alboroto diplomático que redunda negativamente para la relación bilateral que debería ser armoniosa. Usted acaba de citar el tema de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él ha dicho que no va a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, a quien corresponde. ¿A qué nivel estamos llegando en el plano de la diplomacia y en el plano del respeto a los estados? A un nivel, José, muy bajo. Andrés Manuel López Obrador está llevando a las relaciones políticas presidenciales y, por tanto, las relaciones políticos-diplomáticas de los estados a un nivel muy bajo. Él es el responsable de ponerlos en el suelo porque ya hemos visto que, por un capricho, no quiere entregar la presidencia pro-témpore al Perú y a su presidenta que le corresponde porque la presidencia de la Alianza del Pacífico, este bloque exitoso de los cuatro países donde también están Chile y, por supuesto, Colombia con Perú, es un bloque que supone una presidencia pro-témpore para coordinar las vinculaciones con diversos espacios del globo. No es un cliché, no es un simbolismo. Entonces, el capricho de Petro y su penetración ideologizada han terminado impactando negativamente la Alianza, que es verdad que tiene un acuerdo empresarial que sigue caminando, felizmente, pero no neguemos que el nivel político de la Alianza del Pacífico impacta negativamente con lo que está pasando en estos días. Entonces, es evidente de que vamos a sentir los estragos de una relación bilateral minimizada, ¿no es cierto?, y que teniendo espacios comunes como la Alianza del Pacífico también se van a ver afectados. Esa es la realidad que nos pasa con México, con Colombia, ¿no es cierto?, países claves en la proyección de la política internacional americana, la proyección de la política exterior peruana. y nos encontramos, pues, en una etapa, yo diría, de enormes angustias para la vida internacional de nuestros pueblos, pero sobre todo para los del Perú. Ahora, el otro tema, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es que en distintos foros internacionales ya se coloca de manera recurrente, permanente y siguiendo una línea de acción el tema de Perú, ¿no? Y permanentemente se sostiene que Pedro Castillo fue destituido de manera arbitraria y que el gobierno de Dino Volvarte es ilegal. Aquí el problema es el siguiente, ¿cómo cancillería, cómo el gobierno tiene que revertir esta imagen internacional que en el Perú, de acuerdo a lo que señalan algunos mandatarios, Petro, Andrés Manuel López Obrador y otras posiciones similares en la región, hablan que tenemos una presidenta usurpadora. ¿Cómo revertir esa imagen? Mira, José, primero decirte que la batalla de la imagen internacional la estamos perdiendo. Porque si la estuviéramos ganando, en República Dominicana hubiéramos sentido aplausos y carpetazos a la posición peruana que es la realista y que es la verdadera, de que no hubo golpe de Estado y que la presidenta Volvarte no es ninguna usurpadora. Pero eso no ha calado. Más allá de que la canciller haya respondido a Petro, eso no ha calado. Y no cala porque, como muy bien planteas en tu pregunta, sobre estrategias, no hay estrategias. ¿Y por qué no hay estrategia? Porque se actúa con mucho cálculo. En diplomacia, algunas veces hay que ser osados y en otras hay que ser muy prudentes. Yo siempre combino las dos en diplomacia. Y no es posible que no hayamos, por ejemplo, nombrado embajadores especiales para que vayan a diferentes puntos del mundo a explicar lo que pasó en el Perú. Eso no se ha hecho. No es lo mismo pues un embajador especial que tener un embajador en misión. No es lo mismo. Se hizo para el caso de Ecuador. Cuando tuvimos los problemas del alto CENEPA, el gobierno del Perú decidió nombrar embajadores especiales que fueron a diversas partes a explicar lo que estaba pasando para que se respete el protocolo de Rio de Janeiro y otras cosas más. Ahora, debería acontecer lo mismo. Llegar a la reunión de la República Dominicana era para llegar con espacios allanados para el aplauso, para la población peruana. Pero no ha habido ese trabajo. Y seguramente porque yo no voy a decir que se desconozca. Yo creo que esto falta de una decisión política en ese sentido. Porque hay actitud timorata en algunos casos que no nos permite decirle al mundo exactamente lo que ha pasado en el país. Y eso redunda negativamente en los objetivos del Perú. Mira, por ejemplo, la OCDE, este club importante al que estábamos trabajando para acceder a él. yo recibí cuando era canciller, ¿no es cierto?, al vicepresidente que vino a Lima con su equipo y nos esforzamos para decirle las bondades del Perú social, político, etcétera, para entrar en la OCDE. ¿Cuál es la estrategia para que ellos que ven todo este alboroto de cosas que le pasa al Perú en el Frente Interno e Internacional por la crisis diplomática? ¿Cuál es la estrategia para el control de daños? No hay estrategia. Entonces, por ahí es que tenemos que pensar seriamente qué vamos a hacer porque, de lo contrario, podríamos encontrarnos, podríamos mirar sorpresas en el relacionamiento internacional que, por supuesto, nadie quiere. Finalmente, aprovecho esta conversación del doctor Rodríguez Mackey, ¿no? Hace unos días la cadena BBC informó, puso en cuestión la salud mental de Pedro Castillo, ¿no? Que está deteriorada y que las autoridades tienen que realizar un análisis profesional, ¿Cómo se tiene que responder a esto? No, mira, yo creo que hay que tener, hay que tomar las cosas con mucho cuidado. Yo tengo mucho respeto por el presidente de la república que me nombró canciller de la república, yo no voy a tener un solo adjetivo peyorativo, eso no es decente y no es educado, yo critico a Pedro Castillo políticamente y creo que lo que tenga que ver con su salud mental, lo que tenga que ver con su integridad, pues debe ser objeto de siempre investigación, debe siempre mirarse el exacto nivel de su estructura psicosocial, bio, psicosocial y que se termine con exactitud para que estos medios internacionales no estén elucubrando o recogiendo informaciones digamos interesadas, tenemos que ser muy objetivos y por eso yo creo que bueno, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior son los llamados a pronunciarse y a decir exactamente cuál es el estado de salud del expresidente de la república para no caer en esas informaciones que aparecen en medios exógenos, medios de prensa exógenos, cuidando siempre sobre todas las cosas la naturaleza humana que siempre diré nos asiste a todos y yo soy por eso muy cuidadoso de ello pero también pido que seamos estrategas a la hora de ver este tipo de información que también supone por parte de la cancillería peruana trabajando de la mano con los ministerios que he referido una estrategia para que se diga la verdad siempre la verdad no estamos acostumbrados a tener el discurso la verdad en el Perú lamentablemente hay mucha contaminación de conceptos hay mucha subjetividad ojalá que la verdad prime y se sepa y por cierto sea la regla fundamental de lo que debe ser el comportamiento político de nuestros actores aquí Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR Red de Comunicación Regional ha sido un gusto dialogar con usted Gracias José muy buenos días con todos ustedes RCR la red que comunica y une al Perú